Cuando haces la paz, cuando gracias das Cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve Cuando compartís, cuando sonreís Cuando das sin esperar también te vuelve Vuelve, todo vuelve Vuelve, todo vuelve Dar la mano a un hermano Vuelve, si das amor o una flor Todo vuelve, todo, todo, no quedamos Vuelve Bienvenidos a una nueva emisión del programa de Sadeb En este programa compartiremos las actividades realizadas para celebrar el 9 de julio Y también les mostraremos algunas de las actividades que se están realizando en el centro de día Para festejar las vacaciones de invierno con cambio de actividades y cambio de cronogramas Durante todos los días de estas vacaciones Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A la pareja ya conocida, destacada en el folclore de Luis María Rodríguez, quien trabaja con nosotros en la institución, y su mujer Marina Rivarola, quienes nos deleitaron con bailes tradicionales de nuestra nación. Luego, también tuvimos la grata visita de las alumnas del Estudio de Baile de Sol Altora Aguirre, quienes nos regalaron en este 9 de julio dos coreografías muy emotivas y muy disfrutadas por todos los concurrentes y el personal de la institución. Agradecemos a todos los invitados que estuvieron presentes en este acto su presencia, y los invitamos a ustedes a disfrutar de las coreografías que ellos nos bailaron. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.